Bienvenidos Internacional La música es mágica, inconmensurable Con cada gustito me va buscando Rosita, corazón de Andamarca Para ti, Perú, con amor y sentimiento ¿Por qué me enamores de ti si nunca tú me has querido? ¿Por qué me lo siento de ti si nunca tú me has amado? Ayuda por el amor ¿Por qué me enamores de ti si nunca tú me has querido? ¿Por qué? ¿Por qué me lo siento de ti si nunca tú me has amado? Amor se paga con amor De Dios se paga con traición Esa vez no saber amar Y nunca nadie te amará Escucha Amor se paga con amor De Dios se paga con traición Esa vez no saber amar Y nunca nadie te amará ¿Por qué me enamoro de ti si tú nunca me has querido? Si tú nunca me has amado Ay, corazóncito Eso es lo que te quiero, Rosita Lo que pasa Es que así como tú Hay muchas que me quieren Bailamos Precisamente de ti Pero tranquila Ojo por ojo Diente por diente Cachito por cachito Es la ley de la vida Todo regresa como el boomerang Lo que tú haces Vas a pagar con creces ¡Ah! 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 ¡Un, dos, mándalo! ¡Ah! ¡Rosita, corazón, y anda amarga! Para ti ¡Ah! 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 Corazón, corazón, corazón ¡Ah! ¿Qué te pasa, pues, corazón? ¡Ay, corazón! Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? ¡Ay! Todo va, tiene, es remedio Solo la muerte, no tiene Todo va, tiene, es remedio Solo la muerte, no tiene ¡Ay, corazón, sí, no! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa, corazón? Todo va, tiene, es remedio En esa vida Solo la muerte, no tiene ¡Ay, ay, ay! Tranquila, rosita Chibolita Rizuña, encantadora ¡Se va uno! Hay una colimenta En norte, centro y sur ¡Eso! ¡Ahora! ¡Un, dos, bailarón! ¡Somos los chérez! ¡En acción! ¡Para ti, Perú! ¡Eso sí! ¡Para canto nino internacional! ¡Eso es grave! ¡Eso es grave! Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver, a tu corazón Para ver, a tu corazón ¿Cómo dijo? Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver, a tu corazón Siempre rata ¿De quién es? ¡Ay, ay, ay! Quisiera ver tu corazón Para ver Si aún hay amor Si aún me quieres Si aún me amas, chiquita Ay, 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 corazoncito ¿O serás tan fría? De que tus sentimientos Hay que verlo con rayos De aquí todavía ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Para nos lloramos Amigos de canto Andino internacional ¡Paso, pasito! ¡Paso, pasito! ¡Paso, pasito! Con un pensador Para ti Rosita Corazón